Unos minuticos me dijo predique pero que sea corto y tenemos que sujetarnos Acostumbro siempre que voy a viajar a orar por los viajes A dar una palabra y a bendecir a todos los viajeros aún al chofer Y hay un tema importante que el señor Jesús habló y se llama el afán y la ansiedad Dice, por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida Que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo no siembran ni ciegan ni recogen en graneros Y vuestro padre celestial las alimenta No valéis vosotros mucho más que ella Y quien por mucho que se afane podrá añadir a su estatura un codo Y por el vestido porque os afanéis Considerados lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan Pero os ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos Si la hierba del campo que hoy es y mañana no es hecha en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe No afanéis pues diciendo que comeremos o que vestiremos o que beberemos Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Aquí viene lo más importante Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas serán añadidas Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Bástate cada día su propio mal Entonces mire termina comienza diciéndole el afán y la ansiedad Dicen aún los psicólogos los científicos y mucha gente Que es uno de los problemas del siglo La parte de eso trae depresión angustia desespero Una persona afanada no puede tomar buenas decisiones Una persona angustiada una persona turbada no puede pensar bien Pero el señor hoy le está hablando a alguien a hoy en esta mañana Quizás no tienes vestido para tu familia Quizás tienes dificultad para conseguir alimento Quizás no tengas empleo Quizás estés turbado, afanado por una enfermedad Por una deuda, por una crisis Porque no hay empleo Tantas cosas Aquí dice el señor que cada día trae su propio afán Trae su propio mal Por eso dijo claramente Jesús Que en este mundo tendríamos aflicciones Hay muchas cosas que te afligen Pero el señor Jesús te está dando un principio de bendición en esta mañana Que es que no te afanes Ahora, cuando él dice Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia ¿Por qué? Aquí está la solución Porque cuando usted busca Jesús Que es el reino de Dios en nuestra vida Allá hay algo poderoso que él le da del Espíritu Santo Él lo sella con su Espíritu Santo Y el Espíritu Santo le va a dar paz El Espíritu Santo le va a dar dominio propio El Espíritu Santo le va a dar fuerza Para seguir Para que usted venza cualquier problema Cualquier angustia Cualquier necesidad Porque la carne te desespera Pero el Espíritu Santo te da la paz Y el señor aquí Da una parábola Mira, miren las aves Dice, ahora no es que nos vamos a meter a flojo Porque el señor dice que el que no trabaja Que no coma Pero las aves todos los días vuelan A buscar sus alimentos Pero sin desespero Los animales buscan su comida Pero sin desespero O sea que Dios quiere que usted sea diligente Pero sin desespero Dice que él sabe de lo que usted tiene necesidad Mire, aunque usted no lo crea Jesús sabe si usted anoche lloró Jesús sabe que está pasando en tu hogar En tu vida sentimental En tu salud El señor lo conoce todo Dice la Biblia Que aún los granitos de la tierra Los tiene contados Las profundidades A Dios no se le esconde nada Pero él quiere que usted busque A Jesucristo, su hijo Para que el reino de Dios Se establezca en sus vidas Cuando usted recibe a Cristo Dice el gobierno Cristo gobierna su vida Con su Espíritu Santo Y ya usted no va a estar afanado Usted va a tener el mejor respaldo del mundo Aunque la gente busque presidente Busque plata Busque naciones Busque tantos principios Para que le vaya bien El mejor principio Para que un hombre y una mujer Le vaya bien Es que le abra su corazón a Jesús Es que tengas a Cristo En su corazón Así que no se afane No se turbe Hay esperanza Si buscas al señor Él te va a ayudar Yo se los digo Porque yo estuve en el mundo Yo ganaba plata en el mundo Mujeres, lo que usted quiera Fama, lo que usted quiera Y cuando me metí evangélico Me dijeron Te vas a arruinar Te vas a acabar Vas a pasar trabajo Pero quiero decirles algo Ninguno que camina Con Dios le va mal Con Dios le va bien A todo el mundo Con Satanás le va mal A todo el mundo Porque vino a robar A matar A destruir Pero Jesucristo es bueno Y dice que da las cosas En abundancia Y dice que nos da más De lo que le podamos pedir Y te da la vida eterna Que es lo más importante Porque las cosas materiales Se acaban Pero el que hace La voluntad de Jesucristo Permanece para siempre La vida eterna Es lo más importante La salvación de tu alma Es lo más importante Dios quiere que todos Los hombres de la tierra Conozcan a Jesús Y se arrepientan De sus malos caminos Para que alcancen La salvación Entonces Si en esta mañana Alguien quiere invitar A Cristo a su vida Alguien quiere invitar A Jesús en su corazón Solamente una oración De fe Que usted haga En esta mañana O usted que está En las redes sociales Y está fará Y no haya entregado Su vida a Cristo Tendrá problemas depresivos Habrá pensado Quitarse la vida Habrá pensado Quizás Asesinar A su esposa A su novia Porque hay mucho feminicidio Así que No se afane El feminicidio Lo acaba a Cristo En el corazón Porque la persona Que tiene a Jesús Echa fuera Los malos pensamientos Si usted hoy quiere Recibir a Cristo Haga esta oración Conmigo Y dígale Señor Jesús Dile Reconozco Que me he afanado Reconozco Que tengo aflicciones Que tengo problemas Dile Pero quiero Que me ayudes Dile Yo quiero tu reino Dile Yo hoy te abro Mi corazón Dile Gobierna mi vida Gobierna mi casa Gobierna mi empresa Gobierna mi familia Dile salva mi alma Dile yo te recibo Jesús Como el único Y suficiente Y salvador De mi vida Dile quiero Que me denle Las fuerzas Para seguirle Peleando La buena batalla A esta vida Para no hacer Para no tomar Malas decisiones Sino para actuar Conforme a la guía De tu Espíritu Santo Anótame en el libro De la vida Dile Y no me borre jamás Dile Y haz de mí De toda mi familia Las personas Que tú quieres Que yo sea Amén Y amén Levánteme sus manitos Que los que hicieron Esta oración Aleluya Levánteme Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Yo quiero que le de un aplauso A ese Dios tan bueno Dios le da Yo bendigo a su chupero Yo bendigo a los dueños De esta empresa Yo bendigo a sus trabajadores Yo bendigo a cada persona Que va aquí en este bus Yo bendigo a cada persona Que te estás viendo Por las redes sociales Sabe que no lo hacemos Por fama Lo hacemos Para que tu palabra Corra y tu nombre Sea glorificado En toda la tierra En obediencia A tu preciosa palabra Señor Si hay alguien afanado Aquí ayúdale Si hay alguien angustiado Ayúdale Si hay alguien desesperado Ayúdale Si hay alguien Señor Con problemas depresivos Ayúdale mi Dios Si hay alguien aquí Con deudas Con crisis económicas Con problemas sentimentales Problemas de empresas Problemas de empleo De hogar De salud Señor Cualquiera que sea Tu palabra dice Que tu bendición Será añadida Añádele lo que a cada uno Le hace falta Conforme a tu voluntad Dios Bendigo sus casas Sus hijos Sus familias Bendigo todas las áreas De su vida Bendigo sus entornos Sus pensamientos Señor Que estén ajustados A tu preciosa voluntad Llévanos en completa paz Los que vamos para Ciénaga Los que van para Barranquilla Mi Dios Y toda diligencia Que vayan a hacer O sus familiares Que dejaron aquí Están en tus preciosas manos Porque tus manos Son las mejores manos He orado creyendo Y he predicado creyendo Señor Que tu palabra No regresa vacía Y que tu respondes La oración Conforme a tu voluntad Gracias por tu amor Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Gracias por escucharnos Gracias por ver el video